Ahí va Capitán Redo por el espacio Con su nave de fibra hecha en Aedo Ayer colectiveros Hoy aumenten los amos del aire Se ha llevado quince años en su periclo Su equipo es tan precario como su destino Sin embargo un anillo extraño Abierta sus ruidos en el consumo Ahí va Capitán Redo por el espacio La foto de Carlitos sobre el comando ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a salvarme a unos amargos como en mi viejo umbral ¿Por qué habré venido hasta aquí? Si no puedo más soledad Ya no puedo más soledad Su anillo lo inmuniza en los peligros Pero no lo protege de la tristeza Surta no la galaxia del hombre Ahí va Capitán Redo ¿Dónde habrá una ciudad? ¿Dónde habrá una ciudad Y el café? Y el café Si esto sigue así como así Ni una triste sombra quedará Ni una triste sombra quedará Ahí va Capitán Redo Ahí va Capitán Redo Por el espacio Regaló los árboles en su cabida Sin bruma y sin radio Jamás podrá volver a la tierra Tardarán muchos años Hasta encontrarlos El ranillo de Beto Se va bien escrito Un signo de la Un signo de la